Bueno señores, la tecnología tiene sinónimos y uno de ellos es Nirvana y Carlos Cochón, estrategia en comunicación. La criptomoneda, señores. Yo quiero terminar de entender la cotorra esa de la criptomoneda, de Bitcoin. Así que yo voy a dejar que el maestro dé cátedras en el día de hoy y explique bien esto. Bueno, gracias una vez más por la invitación. Para mí es un placer y definitivamente se anda hablando mucho en estos días de lo que son las criptomonedas. Se ha puesto de moda por el ascenso sobre todo de lo que es el Bitcoin, la primera criptomoneda creada en el año 2009 por un usuario conocido como Satoshi, pero que es anónimo. Primeramente las criptomonedas, ¿qué vienen siendo? La criptomoneda es un código, es una numeración que se genera en Internet a través de operaciones matemáticas. Un código único que puede ser comprado y que puede ser utilizado en transacciones. ¿Por qué nace el Bitcoin? O sea, ¿cuál es la razón de ser el Bitcoin? Bueno, en la medida en que Internet ha ido creciendo y sobre todo que se ha ido haciendo normal las operaciones comerciales en Internet, la compra de bienes y de servicios y demás, para ciertos usuarios empezó a ser necesario tener una forma de pago aparte de la tradicional del pago con intermediario bancario, donde tú tienes una comisión, donde tú tienes que dejar muchas veces datos personales en páginas de Internet y con usuarios que quizá no son confiables. Bueno, se fue haciendo necesario una manera de hacer la compra que no implique comisiones tan altas, que no implique pérdidas de tiempo largas, de que tú porque estás comprando en peso y tienes que pagar quizás en euro o en yen, tienes que durar una cantidad de días para que se transfiera allá. Todo eso fue dando origen a que este tipo de recurso financiero existiera. Se crean códigos, esos códigos pueden ser comprados. Al día de hoy, el Bitcoin, que es la primera moneda, anda por encima de los 15 mil dólares, algo que empezó con Mocheles, pero hay otras de mucho valor y lo que tenemos, más allá de lo que se anda hablando del Bitcoin, lo que tenemos que estar pendientes es de estas formas de pago que van saliendo en la medida en que lo digital se va volviendo más parte del día a día de la gente. Países como Venezuela, que rayó en los ridículos, salió el otro día el presidente Nicolás Maduro diciendo que iba a crear también una criptomoneda y que Venezuela iba a tener su propia criptomoneda. Sonará ilógico, perturbador, pero puede ser posible. Mira qué sucede. Realmente ilógico no es. ¿Por qué? Porque tenemos que ir entendiendo primero cuál es la gracia de las criptomonedas. Las criptomonedas vienen a... O sea, una de las ventajas principales que tienen es el anonimato. Es una manera de... El que invierte en criptomonedas tiene un dinero con total autonomía de entidades bancarias, de países y demás. Parte de los que piensan que son cosas que pueden explotar en algún momento, entienden, que explotarían porque no hay una regulación ni un control. O sea, tú no tienes figuras como los bancos centrales para decidir la cantidad de dinero que se emite ni nada. Es algo que se va construyendo poco a poco. Entonces, algunos países que ven esto como algo que cada vez está siendo más utilizado, están pensando en sacar sus propias versiones de criptomonedas para que la gente, así como utiliza la moneda del país, pueda tener una moneda virtual disponible que esté ligeramente controlada por los sistemas bancarios de cada país. De ahí a que Venezuela, por ejemplo, en Reino Unido también se está hablando de sacar una criptomoneda propia. Pero todo tiene que ver con eso. O sea, estamos viendo como poco a poco una moneda que surgió inicialmente para uso virtual, más que nada, está llegando a uso, digamos, en vivo, donde tú tienes, por ejemplo, yo estuve chequeando, puse unas cuantas cositas en Twitter y estuve chequeando que aquí en República Dominicana ya hay lugares que aceptan pagos con Bitcoin. Son muy pocos, son tres en el Gran Santo Domingo. Pero dime cuáles son en un ratico para yo saber. Eso, el que lo quiera chequear lo puede ver en mi Twitter. Hay una página donde usted pone, busca por ubicación geográfica los lugares que toman estos pagos. También tenemos que ver que lo preocupante o un poco preocupante es que el tema del anonimato, de tú poder comprar sin que se sepa quién es que está comprando o de dónde viene ese dinero, da lugar a quizás operaciones fraudulentas y eso a los gobiernos le preocupa un poco. O sea, puede haber lavado de dinero a través de la criptomoneda. Entonces, son muchas cosas que se están dando, pero lo que sí tenemos que tener pendiente es que son mecanismos de pago que van surgiendo en virtud de que cada vez usamos más el Internet en nuestra vida comercial. Claro. Mi querido Nirvana, que eres todo un verdugo. Gracias, gracias. ¿Tú crees que esto va a seguir hacia adelante o en algún momento las grandes potencias lo van a hacer explotar porque no les conviene? Bueno, evidentemente... El G8 se puede poner de acuerdo y decir, reventemos pues. Podría ser, pero aunque imaginemos que mañana la criptomoneda como forma de pago se pierda, van a seguir saliendo mecanismos porque lo que tenemos que entender es que la vida, la vida de las sociedades cada vez va más virada hacia la globalización y hacia las posibilidades que te abre el Internet. Y evidentemente, si tú estás hablando de que hoy día tú puedes tener una oficina que corra completamente desde un país para dar servicio a otro, tú puedes tener personas que desde su casa monten un negocio y vendan algo que no quieran o algo que sirvan. Todas esas posibilidades que se están abriendo dan cabida a que aparezcan mecanismos como estos. Y bueno, de la que más se hable del Bitcoin, pero tenemos cada vez... O sea, para tener claro algo que se me olvidó decir, hay muchas... Hay varias formas de usted tener acceso al Bitcoin. Una es, por ejemplo, usted puede utilizar lo que serían casas de cambio virtuales. O sea, hay páginas que te la venden. Puede comprárselo directamente a personas que tengan Bitcoin. Y también puede hacer lo que se llama la minería, que es usted equiparse con computadoras muy... O sea, con equipo de mucha capacidad... Servidores bien fuertes. Sí, para crear estos códigos, estas operaciones criptográficas y generar Bitcoins que usted luego pueda vender. Esta es la opción menos apropiada porque, digamos, el ciudadano común no tiene quizá los recursos para comprar y mantener estos equipos. Pero son... Cada vez más empresas se están metiendo al negocio de hacer minería de Bitcoin, de la cual generan comisiones por las monedas que van creando. Entonces, son cosas que van pasando. Y en la medida que se pueda pagar más, así decían en su momento, por ejemplo, del PayPal. Y hoy día PayPal es muy común. Pero así mismo, como Bitcoin, como Ethercoin, como todas estas criptomonedas, van a venir otras cosas mañana que tenemos que estar pendientes de eso. La gente quiere seguir ampliando y quiere saber tus redes sociales. Bueno, estamos a las órdenes en Nirvana.do y en Twitter, arroba Cochón Carlos. Subí hace un rato unos cuantos detallitos claves sobre esto de las criptomonedas. Es un tema muy interesante. Les invito a que sigan investigando y a que no lo vean como un tabú, sino como parte de las cosas que van a seguir saliendo de la mano, de la evolución de la vida con la tecnología que tenemos. Buenísimo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, Samir Saba entra con el mundo del espectáculo. Les quiero preguntar si es verdad que Milagros Germán se va para el Canal 9 en marzo. Mmm, tiembla la pizarra en Cleveland. Vamos a ver en breve.